Música Nos encontramos en el Colegio Santa Gema de Galgani, ubicado en el municipio de Caparrapi, Cundinamarca, en donde estamos haciendo una protesta pacífica, un cese de actividades estudiantiles con una oración de paro indefinido. Es decir, hasta que miembros de la gobernación de Cundinamarca no se acerquen acá a dialogar con nosotros debido a que estas irregularidades se han venido presentando desde el año 2016, sin una culminación de esta obra, predispuesta para cuatro meses y va para cuatro años y nada que se termina. Entonces, acá como pueden observar, la obra está inconclusa, los estudiantes están manifestando. Con ayuda de los padres de familia. Es así como exigimos una pronta manifestación de los entes gubernamentales. En el 2015 el Colegio Santa Gema de Galgani está de fiesta, porque nos adjudicaron un hermoso coliseo deportivo. En este mismo año se adjudicó el dinero y la licitación, pero entró la siguiente administración y aunque la obra estaba en desarrollo, fue suspendida por supuestas irregularidades. Cuando pararon la obra en el año 2016, denunciamos en El Periodista Soy Yo. Por esa razón fuimos hasta la administración municipal a notificarles a las autoridades competentes que entramos a paro indefinido, hasta que nos terminen la obra que iniciaron hace cuatro años. No es posible que una obra dure cuatro años sin ser ejecutada. Cuando se tienen niños recreándose, divirtiéndose o practicando algún deporte, lo alejan de cualquier vicio y de la delincuencia. Es más, les damos o les proponemos una idea. Si no pueden terminar esta obra, déjenos el escenario deportivo tal cual como lo teníamos anteriormente. Al menos allí podíamos reunirnos y hacer algún deporte. Desde Caparrapí, Cundinamarca, para... ¡Gracias!